El Core Tulum Retreat y Spa Resort es un resort de lujo solo para adultos situado fuera de la ciudad y junto a la playa de Tulum. Este establecimiento de todo incluido tiene una gran piscina al aire libre, jardines y solariums. Se encuentra a solo 5 minutos a pie de la playa. Las suites cuentan con televisión de pantalla, plana vía satélite, aire acondicionado, minibar y baño privado con bañera de hidromasaje, secador de pelo, albornoces y zapatillas. Algunas suites tienen vistas al mar y otras tienen vistas al jardín. Además, hay conexión wifi gratuita en el cibercafé y conexión wifi por un suplemento en las habitaciones. El Core Tulum Retreat y Spa Resort también cuenta con centro de fitness, restaurante, bar y servicio de cambio de divisa. El conserje del establecimiento ofrece ayuda e información a los huéspedes, por ejemplo sobre excursiones y lugares de interés como el yacimiento arqueológico de Tulum, a 4 kilómetros. El centro de Tulum se encuentra a 5 minutos en coche y cuenta con mercados de artesania y restaurantes que ofrecen platos típicos y marisco. Crancún está a 1 hora y 30 minutos en coche del complejo y playa del Carmen, a 45 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.